Bueno, gracias a todas, a todes, a todos por estar aquí hoy compartiendo con nosotras, con nosotros, este segundo encuentro del taller Afectos en la Mesa Feminista, que organizamos desde el GTD CLACSO, Red de Género, Feminismos y Memorias en América Latina y el Caribe. Gracias a Natalia y a Cecilia del equipo de grupos de trabajo de CLACSO, gracias a Itandewi, compañera del GTD que nos va a estar acompañando con las redes, y bueno, creo que todas quedamos muy entusiasmadas del encuentro anterior, en el que estuvimos dialogando sobre los itinerarios, los recorridos, nuestras biografías académicas de militancia, de vida, que nos fueron llevando hacia el campo de los afectos y las emociones, y la idea de hoy es dialogar sobre lo que llamamos conceptos, los conceptos con los que trabajamos o nos han iluminado para pensar en el campo de los afectos y las emociones. Como conté la vez pasada, la idea del taller no es traer cuestiones cerradas, sino más bien dudas, preguntas, pensamientos inconclusos, al estilo de los work in progress del campo de las artes, como para abrir el diálogo. En el tercer encuentro, que va a ser dentro de dos semanas, nos vamos a dedicar a cuestiones metodológicas. Hoy participaremos Elena López, Alejandra Oberti, Mariela Peller, Lucas Zaporosi, Cristina Shebe-Wolf, Naila Bacareza y Tamada Vidaurrazaga. Vamos a hacer una primera ronda de exposiciones breves, de 7-8 minutos, y después vamos a abrir el intercambio a preguntas entre nosotras, y entre quienes tengan ganas de sumarse al diálogo, de quienes están aquí acompañándonos en el Zoom, o en el Facebook, o en el YouTube. Bueno, va a empezar Elena López, ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Te paso la palabra, Elena. Gracias, Mariela, y buenos días en México, creo que en Argentina y en el resto de lugares que están aquí representados también son buenos días aún. Bueno, yo he elegido dos conceptos que para mí son importantes en mi trabajo y para pensar alrededor de estos temas que no están muy resueltos, y eso pues está bien, creo que es muy emocionante no tener cosas resueltas. Y para esos dos conceptos lo que me apetecía era arrancar diciendo algo que tiene que ver con el cierre, si no recuerdo mal, del primer taller, donde, bueno, pues platicamos efectivamente de cómo nos encontramos o cómo nos decidimos por trabajar o por lo menos por interesarnos en este rollo de las emociones y los afectos. Entonces, lo primero es que no todo el mundo está de acuerdo, pero para mí es muy relevante y hace mucho sentido hacer la distinción entre emociones y afectos, que de una manera como muy general tendría que ver con la mayor o menor inscripción cultural de estas energías corporales. Digamos, las emociones estarían más inscritas culturalmente y los afectos tendrían una inscripción más difusa. Entonces, sé que es algo muy controvertido en el campo, que no está resuelto o no está resuelto definitivamente. Yo insisto, eso me parece estimulante. Entonces, decía que este punto de partida para mí tiene que ver con algo que pensábamos el otro día, en los últimos minutos del primer taller. Y era cuando pensábamos en qué nos han dado las emociones y los afectos en nuestros trabajos y en nuestras investigaciones que no sabíamos antes. Y yo me quedé con algunas consideraciones de mis colegas en el GT porque resuenan precisamente con lo que yo pienso sobre este tema. Tamara, por ejemplo, decía que las emociones permiten dudar sobre lo que teníamos claro. Y Rosario, nuestra colega Rosario, que lamentablemente como María Angélica hoy no nos pueden acompañar, pero Rosario decía también una cosa interesante y en sintonía con lo de Tamara, y es que los afectos desestabilizan nociones binarias y estructuralistas. Entonces, creo que si eso es así, es porque efectivamente el hacer esa distinción entre emociones y afectos y al clavarnos la gente que creemos en esa distinción, insisto, que no todo el mundo, incluida Sara Ahmed, por ejemplo, o sea, que es muy inquietante que una de las pensadoras más importantes sobre estos temas pues crea que en realidad son sinónimos y que de alguna manera la distinción reinstala como esa división muy incómoda entre naturaleza y cultura. Pero bueno, para quienes sí creemos en la distinción, claro, los afectos o la productividad de los afectos es precisamente pensar en dimensiones de la subjetividad y de la vida social de las que digamos, ¿cómo decirlo de una manera general? Porque habría tantas maneras, pero los modelos, digamos, de análisis más en una genealogía estructuralista no pueden dar cuenta de eso. A mí siempre me conmueve en realidad mucho el concepto de Raymond Williams en marxismo y literatura de estructura del sentimiento. Porque es precisamente dar cuenta de una cosa que pareciera como un oxímoron y es una estructura por definición, no podría tener sentimientos, no hay nada más desestructurado que la noción de afecto, al menos como la entendemos quienes creemos que da cuenta de cosas que son irreductibles a lo discursivo, a lo representacional. Entonces, pues, en ese sentido, en el sentido de modelos más o no representacionales o no exclusivamente discursivos, y en el tercer taller vamos a ver algo que a mí eso sí no me parece nada resuelto, que es qué metodologías podemos emplear para esto. Bueno, pues yo he elegido en ese contexto, he elegido dos nociones que a mí me importan mucho. Una de ellas es la de fantasma transgeneracional, que tendría que ver con el concepto de posmemoria, pero para mí de una manera más profunda y más sofisticada. El concepto de posmemoria ha circulado mucho, es un concepto que acuña originalmente Marian Hirsch, y ha circulado mucho en la gente que trabajamos cuestiones de memoria y conflictos políticos muy violentos, sean dictaduras, conflictos bélicos, etc. Entonces, ¿pero qué pasa con el concepto de posmemoria? Que quiere dar cuenta de la memoria de aquellos y aquellas que no han vivido en primera persona, digamos, un trauma de tipo social-político. Es que el concepto de posmemoria, básicamente, la ruta que marca es discursiva, es decir, una persona recuerda algo no vivido personalmente a través de una activación discursiva, que pueden ser pláticas familiares, que puede ser la televisión, etc. Entonces, lo que me interesa de Fantasma Transgeneracional es que introduce algo muy interesante, que es precisamente las fuerzas irracionales que construyen también esa memoria. Es un concepto claramente psicoanalítico con toda la incomodidad que nos puede producir sobre la gente, que estamos sobre todo más próximas al feminismo queer, por la incomodidad, así como histórica, con el psicoanálisis. Pero, sin embargo, ha sido siempre como un vocabulario muy atractivo para muchas de nosotras, aunque sea para estar en desacuerdo con algunas cosas. Yo pensaba ayer, pensando en lo que podíamos platicar aquí, que, por ejemplo, la primera Judith Butler de Gender Trouble lo que quiere hacer es articular, de alguna manera, Foucault con psicoanálisis o Zizek, Lacan con Marx. Entonces, digo, pues es una tradición, alguna gente diría, provincial y parroquial de Centro Europa, efectivamente, pero potente, que tiene su potencia. Bueno, y entonces creo que ya me estoy extendiendo mucho. Lo podemos retomar luego, lo que me parece productivo de esta idea de fantasma transgeneracional, que desindividualiza mucho, además, la relación afectiva que un sujeto y una comunidad tiene con el pasado, y que apela a estas fuerzas irracionales que tienen que ver con los silencios en las casas, que tienen que ver con los secretos familiares. Bueno, entonces, ese sería un concepto. Otro concepto, y ojalá Mariela y colegas no me esté excediendo, pero por lo menos lo enuncio rápido, que me parece muy interesante y que de alguna manera yo pienso que es una contestación imaginativa a la noción de estructura, que le hace ruido por muy buenas razones a nuestra colega Rosario y a mucha de la gente que trabajamos, sobre todo en rollos de afectividad. Es el de atmósfera afectiva, que es un concepto de un geógrafo inglés que se llama Ben Anderson, y que, claro, la atmósfera afectiva quiere dar cuenta de entornos donde lo representacional siempre va a tener que estar ahí, pero que son entornos que no están solo saturados por cuestiones discursivas y representacionales, siendo, de nuevo, por otras energías. Y en este sentido, me gustaría también, me dice Mariela que ya me estoy pasando un poquito, pero que tranqui, porque esta vez como somos dos menos, pues podemos llevarlo con un poco más de calma esta primera ronda, al menos, ¿no? Pero bueno, nada más ponerlo sobre la mesa, porque me parece muy importante visibilizar el trabajo que se hace no solamente desde los, ¿cómo se dice eso?, desde los contextos metropolitanos, notablemente el anglosajón, sino también desde, pues notablemente desde Latinoamérica. No solamente, o sea, como por una razón de leernos, elemental de leernos entre nosotres y de, bueno, de escucharnos entre nosotres, sino porque también, digo, pues son contribuciones que hablan de esta parte del mundo, que para lo malo y para lo bueno no tiene que ver con otras partes del mundo por mucha globalización, ¿no? O sea, que aterriza, pues, cuestiones teóricas en contextos locales, eso me parece muy importante. Y entonces, bueno, y con esto ya voy cerrando, al menos, esta primera ronda. De una manera, yo leo, al menos, de una manera un poco sinónima, este rollo de las atmósferas afectivas con un concepto que es el de mapas afectivos, que han elaborado en distintos trabajos, uno sobre lugares de memoria en Montevideo y en Buenos Aires, Cecilia Macón, y otro sobre literatura, en realidad, sobre el trabajo de Carlos Correas, Eduardo Mateo, ¿no? Entonces, bueno, si quieren más adelante, pues a lo mejor podemos platicar un poco más de cuáles son las ventajas conceptuales de esta idea de atmósferas afectivas y de mapas afectivos y gracias. Bueno, gracias, Elena. Sigue Alejandra Oberti, ella es profesora de las carreras de sociología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, y directora del archivo oral de Memoria Abierta de Argentina. Gracias, Mariela, gracias a todas, a todos por estar aquí de nuevo esta mañana en este encuentro que nos entusiasma tanto, y muchas gracias a las colegas que están soportando ahí la parte técnica, que siempre es necesaria y que, bueno, estamos aprendiendo a resolverlo aquí colectivamente, así que, bueno, muchísimas gracias a ellas también. Me quedé pensando mucho después del último encuentro cómo seguir, cómo hacer una intervención en esta segunda parte, porque, como decía la otra vez, mi acercamiento a los afectos y a las emociones es un acercamiento que ha sido más reciente y que inicialmente fue muy intuitivo y muy anclado en esas investigaciones que estaba haciendo sobre la memoria de la militancia. Entonces, bueno, yo contaba un poco cómo me acerqué a eso la semana pasada, y me quedé pensando cuáles eran esas categorías con las que yo trataba de trabajar en esa reconstrucción de la memoria de la militancia, y por qué en ese momento, bueno, necesitaron cruzarse esas categorías con lo afectivo, con los afectos y con las emociones. Las categorías eran, bueno, las más evidentes cuando estudiamos militancia. Activismo político, compromiso político, subjetivación política, procesos de subjetivación política, ¿qué pasa con los sujetos cuando ingresan a las organizaciones, a esas organizaciones de izquierda, cuando comprometen su vida, cuando su vida cotidiana se ve capturada por esa militancia, esa entrega. Una noción que transita mucho en los estudios sobre la militancia política en Argentina, la referida a los años 60 y 70 especialmente, en realidad es un par de conceptos, ¿no? El concepto de politización, que es un concepto que busca justamente explicar ciertas formas de la entrega a esa militancia, y el concepto de radicalización política. Esos son los términos, son términos que circulan mucho por ese campo, pero ninguna de esas categorías, ¿no? Ninguna de esas categorías, sí, daban cuenta de algunos aspectos de esa militancia que, bueno, a mí se me destacaban todo el tiempo, ¿no? Me aparecían como destacadas todo el tiempo. Y recordé también, que no sé si lo mencioné la semana pasada, hace dos semanas o no, porque no volví a escuchar lo que hicimos todavía, me lo guardé para algún momento, la persona que me echó luz de alguna forma sobre eso que no estaba, fue Anamado, ¿no? La persona con la que yo, que me acompañó en todo ese proceso, Anamado me decía, ahí hay algo que a vos te... con lo cual vos necesitas decir algo más, ¿no? Y ese algo más tenía que ver justamente con las emociones, que yo las localizaba sobre todo en algunas partes de esas memorias, ¿no? En el ingreso a la militancia, en ciertas cuestiones que tienen que ver con la maternidad en el marco de la militancia, ¿no? Esa relación entre maternidad y militancia que muchas de nosotras hemos trabajado, ¿no? Y muchas de esas cuestiones aparecían totalmente pegadas y asociadas a implicancias corporales, ¿no? A cuestiones que circulaban por los cuerpos. Cuestiones que parecían prediscursivas de alguna manera, ¿no? Que parecían que no tenían que ver con el discurso, que no eran trasladables o transportables al discurso. Y uno de los textos que me ayudó mucho en ese momento, antes de llegar al de Saramel, fue el texto de Adrián Rich, Nacemos de mujer. Donde ella muy tempranamente piensa en esas relaciones, ¿no? Entre lo discursivo y lo corporal, sobre todo en torno a algunas cuestiones que para mí eran centrales en ese trabajo y que tenían que ver con la maternidad. Y la maternidad es de muchos aspectos. Yo empecé trabajando con la maternidad más como en el sentido social de la maternidad, pero también en una parte me apareció la maternidad en sus dimensiones más, y repito una palabra que ya dije varias veces, corporales, ¿no? Porque me sale decirlo así. El parto, el amamantamiento, el vínculo corporal, el contacto corporal, ¿no? En esos primeros años. Entonces, bueno, ahí el texto de Saramel, y tal vez, o sea, yo leí primero, mucho antes de, mucho antes no, pero antes estudié, leí con detenimiento el prólogo de Elena, esa introducción de Elena al texto de Saramel. Fue mi entrada, en realidad. Pero después, buceando en el texto de Saramel, en el texto en su conjunto, en el modo en que ella analiza, esa confusión, esa superposición entre afectos y emociones, para mí realmente fue muy, diría útil casi, ¿no? O sea, me permitió transitar en esto que era la dimensión discursiva, esas dimensiones más representacionales que tienen, bueno, esas inscripciones culturales, y estas otras cuestiones que aparecían muy atadas a lo físico, a lo corporal, a la afección en el sentido más primario casi del término, ¿no? Y esa articulación entre lo discursivo con lo corporal, que hace Saramed, a mí me resulta todavía es lo que pongo en el centro cuando utilizo estos conceptos. Además, por otro lado, lo que me di cuenta es que me resultaba sumamente productivo, no sé con qué resultados en la materialidad de lo que hice, pero que me sigue resultando muy productivo, es el modo en que los afectos intervienen, o permiten intervenir, en las formas en las que documentamos, incluso que conservamos los materiales. Y ahí la idea de archivo afectivo, de archivo y afectos, en el modo en el que a los archivos se van incorporando elementos no convencionales, que muestran otras cosas. Ahí el archivo oral de memoria abierta donde yo trabajo, me resulta absolutamente fundamental esta dimensión del afecto en los archivos, para seguir pensando lo que hacemos ahí. Y también nos ha resultado muy útil, me parece, colectivamente, en el trabajo que estamos haciendo en un proyecto de investigación, en el cual somos parte varias de las que estamos acá. Yo creo que ya estoy medio excedida de tiempo, no sé si... Mariela, me estabas... Sí, vas bien. Si querés, tenés unos minutitos más. Bueno, entonces sigo un poquito más. Entonces, esa mirada sobre los afectos y las emociones, ya sea que los pensemos muy pegados, o como dos dimensiones diferentes, me permitió analizar y poner en relación tipos de relatos, relatos o partes de relatos que habitualmente pertenecen a esferas separadas, o se analizan de manera separada. Por ejemplo, la militancia política, las acciones políticas, las reflexiones sobre la política, con la alegría sobre la militancia, la expectativa, la ilusión en la sociedad liberada, eso junto con el miedo, el dolor, la ira ante determinadas situaciones. Y por otro lado, lo que me permitió también pensar es el modo en que las emociones que aparecen en ese tipo de relatos atraviesan también a quienes los reciben, los recibimos. Y de esa manera constituyen en sí mismos un acto de memoria que permite que las personas expliquen sus acciones, pero van constituyendo actos de memoria, que permiten incidir entonces en el modo en el que comprendemos el pasado. Y lo último que quería decir, es que creo que desde una perspectiva conceptual, las emociones aportan algo a la temporalidad también. Nos dan, o sea, alteran las cronologías y permiten desordenar las temporalidades, entre lo mucho que permiten desordenar. Porque muestran muchas veces cómo los elementos del pasado en los relatos se condensan, porque desarman, al desarmar esas barreras entre el orden de lo privado y lo público, por ejemplo, lo personal, lo político, permiten que justamente esas miradas sobre el tiempo, sobre los tiempos, sobre el pasado, se condensen, sucedan otras cuestiones. Entonces, incluyen de alguna forma, eso era lo último que quería señalar, incluyen de alguna forma la escucha, condicionan esa escucha, invitan a dejarse afectar, a recibirlos en todas estas dimensiones. Entonces, quiero dejar por acá, porque me gustaría retomar esa idea en el encuentro que viene, donde vamos a hablar de las metodologías. Porque ahí me parece que hay algo para pensar. No porque yo sepa qué hacer con esto, sino todo lo contrario, porque tengo un montón de preguntas en relación a esta cuestión. Dejo por acá. Bueno, gracias Alejandra. Sigo yo, yo soy Mariela Peler, soy docente en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, e investigadora del CONICET en Argentina. Bueno, como mencioné un poco en el encuentro anterior, yo también llegué como a las lecturas del giro afectivo como tardíamente, ¿no? Pero cuando pensaba qué decir hoy, me daba cuenta que de alguna manera me había ido acercando a esa zona o a ese territorio que tiene que ver con los afectos y las emociones desde otros campos, desde otras perspectivas analíticas, ¿no? Bueno, en la cuestión del feminismo me parece que es algo que tenemos todas en común, que lo fuimos mencionando mucho, pero yo también, mientras pensaba mi presentación para hoy, me acordaba de otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los estudios culturales. Yo en un momento hice una maestría sobre Sociología en la Cultura, y me acordaba, ya lo mencionó hoy, hace un rato Elena, pero me acordaba de un concepto que para mí en su momento fue fundamental, que es el de Estructura del Sentimiento de Raymond Williams, ¿no? Yo cuando empecé, bueno, con esta maestría de Sociología en la Cultura, el concepto de Estructura del Sentimiento fue fundamental, ¿no? para pensar de alguna manera un abordaje del poder y de la cultura, un abordaje que podemos pensar más micro, o que tuviese en cuenta lo simbólico, lo ideológico, ¿no? Estas perspectivas marxistas que venían a pensar como esas zonas de la cultura que otros pensadores no hacían visibles. Y dentro de estas coincidencias, yo pensaba, dentro de estas coincidencias entre giro afectivo, feminismo, y algunos autores de los estudios culturales, me parece que una de las coincidencias es que intentan desjerarquizar los binomios, ¿no? Y que uno de los más importantes que tienen en común es el de razón-emoción. Y entonces acá quiero recuperar una pregunta que hacía Elena la semana pasada, que me pareció operativa para pensar que es, ella decía, bueno, ¿qué podemos pensar en nuestras investigaciones a través de las emociones que no habíamos pensado antes? ¿No? Y entonces yo pensaba, bueno, en mi caso, esos aportes, por ahora, de alguna manera, no vienen tanto de esta distinción entre afectos y emociones que recuperaba Elena, ¿no? Esa distinción, quizás en mi propio trabajo, no me resultó tan productiva, aunque, digamos, entiendo la distinción, o más o menos, porque me parece compleja, pero entiendo esta distinción que plantean algunas autoras entre una cuestión más como preverbal o intuitiva, que sería lo afectivo, ¿no? Como una lectura más de lesiana, vinculada como a la capacidad de los cuerpos de afectar y de ser afectados, entiendo como esa distinción entre afectos y las emociones que serían algo más atravesado o procesado por el lenguaje. Pero en mi caso, de alguna manera, vengo más bien pensando las categorías como afectos, emociones, sentimientos, de manera más bien indiscriminada. Y en cambio, una de las cuestiones que sí me está resultando productiva, tiene que ver con la crítica que el giro afectivo hace a la distinción entre afectos positivos o negativos, buenos o malos, liberadores o opresivos. Para poder, en cambio, examinar cómo funcionan las emociones en situaciones específicas, cómo qué usos hacen los sujetos de las emociones. Un poco María Angélica, en el encuentro anterior, mencionaba esto, también que me parece súper importante en el contexto latinoamericano actual, cómo los afectos no sólo pueden colaborar a la emancipación, a los cambios emancipatorios, sino que también sostienen la dominación y la normalización de los sujetos. Y entonces, para pensar esto de la cuestión de los usos de las emociones, traje dos ejemplos de mi trabajo. El primero tiene que ver con mi tesis de doctorado, que fue una tesis sobre familia, militancia y vida cotidiana en el PRTR, una organización armada de los años 70 en Argentina. Yo en esa tesis había analizado en la prensa partidaria, en las revistas de la agrupación, cómo aparecían fragmentos narrativos en esas revistas políticas, digamos, cómo las revistas, las publicaciones de la prensa partidaria traían cartas personales, biografías, necrológicas, historias de vida, que aportaban de alguna manera un lenguaje íntimo y afectivo en ese marco en esa revista de propaganda político-partidaria. Y hoy, volviendo sobre ese trabajo para pensar algunas cuestiones, el bagaje que tengo hoy del giro afectivo me sirve para pensar de alguna manera como para darle una vuelta a eso que yo había pensado mucho desde cuestiones vinculadas a la enunciación o al análisis cultural. El giro afectivo me permitió, por ejemplo, pensar en algo que tiene que ver con una retórica sentimental de la revolución. Una idea que tomé de Ana Pelufo, de un texto de Ana Pelufo que ella lo toma de otra autora que es Gilles Samuels, pero lo que me parece importante es que el giro afectivo de alguna manera me permitió pensar esto como un discurso político se sostiene sobre una retórica sentimental y que es una forma de señalar esto, como componentes afectivos aparecen allí funcionando en espacios que previamente se podían creer como únicamente racionales o alejados de lo emocional o que, bueno, algunas lecturas hoy en día pueden seguir pensando en una interpretación de ese tipo. Y en este caso narrativas familiares amorosas aparecen en ese territorio más argumentativo político interpelando a los militantes y a los lectores de esa prensa. Y un segundo ejemplo y ya termino, no sé cómo vengo el tiempo porque me olvidé de poner el... Bueno, el segundo ejemplo tiene que ver con mi tema de investigación más actual. Un segundo ejemplo de estos usos, podríamos decir, de las emociones de maneras que el giro afectivo permite pensar como desviados o en otras lecturas. En mi investigación actual yo estoy trabajando sobre el colectivo Historias Desobedientes que es un grupo de hijas e hijos de represores en la Argentina que cuestionan a sus padres al accionar criminales de sus padres durante la última dictadura. Y en ese caso estoy viendo cómo el sentimiento de vergüenza que experimentan estas descendencias, estas hijas e hijos, la cuestión de la vergüenza aparece mucho, que es usualmente un afecto pensado como negativo, en estos casos actúa de una manera que les permite desplazarse desde el ámbito de las lealtades familiares militares hacia el campo de los derechos humanos y la memoria, la verdad y la justicia. De alguna manera la vergüenza aparece en las hijas, una vergüenza que no estaba en los progenitores que podríamos pensarlos como un sujeto sin vergüenza, y entonces de alguna manera esta segunda generación hace un buen uso, un uso ético, un uso justo de las emociones, en este caso de la vergüenza. Esta idea del uso ético es una idea que está en Didi Uberman. Bueno, y en este caso entonces podemos ver cómo un afecto caracterizado como negativo está operando de un modo ético político. Bueno, voy a cerrar acá, no sé cómo estuve de tiempo, ah no, tengo que pasar a presentar a quién sigue, yo ya entregaba. Bueno, después de mí viene Lucas Saporosi, él es becario doctoral del CONICET, y docente en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Lucas. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias, Diana. Y bueno, también pensando un poco en la intervención de hoy, me quedé bastante pensando también en la última reunión, y en base a eso bueno, traté de armar algo para compartir algunos conceptos de los que viene trabajando, y lo lindo de todo esto es que nos vamos, a medida que vamos hablando, nos vamos cruzando en los conceptos, y bueno, muchos de los que vengo trabajando son parte también de un trabajo colectivo que venimos haciendo, así que en algún punto se van tocando esos conceptos. Lo primero que quería mencionar es que los conceptos que uno va trabajando sobre los afectos, cuando lo trata de encontrar en los campos de estudios de la memoria, ve que esos conceptos ya estaban hace tiempo, la idea del giro afectivo es algo contemporáneo, nuevo, pero si uno ve los trabajos, no sé, por ejemplo, la comunidad afectiva es un concepto que aparece en Maurice Colbach hace bastante tiempo, o si uno lee los textos de memoria sobre las militancias también la cuestión de los afectos como ya mencionaba aparece bastante recurrentemente. Pero bueno, el primero de esos conceptos es uno que recién Alejandra lo traía, el concepto de archivo, que si bien es bien propio o si bien me gustaría extenderme sobre ese concepto más en el tercer encuentro sobre metodologías, porque hay un fuerte trabajo metodológico, me gusta traerlo también como un concepto teórico que viene de las investigaciones en relación a los afectos. La idea de archivo o archivo afectivo o archivo vinculado a los afectos fue algo que estuve trabajando y construyendo en mi tesis de maestría y partía de algo que a mí me interesaba bastante que es la discusión que da Saramed con Anne Svetkovic hay una discusión que es metodológica pero también teórica en el sentido Svetkovic ha hablado de un archivo de sentimientos como un depósito como una exploración de textos culturales como un depósito de sentimientos y emociones y precisamente Ameda ahí revisa esa idea de depósito para pensar la idea de los archivos de un lugar mucho más o por lo menos al modo de entender más complejo por supuesto que esa discusión era una discusión que reponía diferentes concepciones de cómo borrar los aspectos pero me parecía interesante contarles un poco a partir de cuándo surge esa esa discusión o por lo menos a mí mi modo de ver a mí me interesa mostrarles que contarles que la idea de archivo me permitió comprender de manera más amplia y compleja y ver cómo los sujetos que rememoraron un pasado doloroso contaba el trabajo de los hijos e hijas que tenían desaparecidos en sus producciones culturales en algún punto construían sus archivos y utilizaban la dimensión afectiva como un vector fundamental para hacerlo desde fotografías desde cartas desde documentos desde recordar las vestimentas de sus padres o madres el recuerdo de sus infancias bueno todo eso al traducirse en ejercicio de memoria había ahí una cuestión de construir un encuentro afectivo con ellos y en ese punto también decían de tensionar las temporalidades más cronológicas en ese sentido me interesaba pensar estos archivos archivos afectivos como parte del concepto del territorio de memoria que había apuñado una investigadora argentina Luzmía de Asilo Acatela para pensar estos espacios como las casas operativas de las organizaciones políticas o los museos de memoria entre comillas porque esto es una discusión la casa Mariani Teruggi en Argentina la casa Bichicui en La Plata también son todas casas donde hay un territorio de memoria pero también hay una construcción de un archivo afectivo pero bueno ese concepto me parecía como interesante como un concepto teórico después en el tercer encuentro veríamos un poco más cómo se construye ese archivo o cómo han construido los sujetos que rememoraran ese archivo el segundo concepto que me gustaría traerles es el uno que ya le comenté que he trabajado sobre la idea de amor o la experiencia amorosa y la idea de experiencia fundamentalmente para acercarse al análisis de los afectos en el caso de trabajos de memoria por supuesto tomando los textos de John Scott la idea de experiencia me interesa tomarla desde ahí desde ese lugar y para distanciarme de esa idea romántica idílica y patriarcal del amor ya conocida pero también para distanciarme de la idea asociada a la potencia transformadora que tiene el amor digo yo también quería distanciarme de esa idea y bueno como decíamos recién en nombre del amor se han hecho barbaridades digo ahí había dos dos o tres textos que se los quiero mencionar simplemente para contarles de dónde la construí y ahí bueno me gustaría también decir que esos textos fueron facilitados y fueron también producto de un intercambio con parte del equipo de Catera especialmente Naila que Naila va a parecer aquí presente que me facilitó esos textos en varias reuniones también en el espacio de Nicolás Cuello es algo que ya bueno apuntaba Naila en el primer encuentro ¿no? ese primer texto es un texto de Ed Sedgwick que para mí fue bastante esclarecedor que es un diálogo sobre el amor en castellano me parece un texto ecléctico entre lo literario y lo ensayístico pero que va a algún punto para pensar esto de la experiencia amorosa en relación a la memoria de una manera singular de impropia impropia en el sentido de material del término por fuera de la propiedad el segundo texto es el texto de Loren Berlant Apropely Political Concept of Love lo digo en inglés porque está en inglés pero es un texto que también rebate todas esas teorías sobre los afectos concebidas potencialmente como transformadoras lo pone en un lugar complejo dubitativo bueno y en base a eso justamente el tercer texto que me sirvió mucho es el de Judith Butler un pequeño texto que se llama dudando del amor que precisamente deconstruye las cuestiones de las certezas y de lo auténtico de la experiencia afectiva esos textos que fueron como fundamentales para el armado del trabajo y por último bueno el otro concepto ya cerrando que quería contarles que trabajé más en el último trabajo en mi clase de doctorado es uno que recién mencionó es el concepto de vergüenza que en mi caso particularmente fue analizado al trabajar con trabajos de memoria de mujeres militantes y sobrevivientes de los centros que han hecho una atención bueno en el marco del plan de exterminio de la dictadura ahí el problema de la vergüenza como había dicho Agamben era como un gran problema de los sobrevivientes pero en el caso de las mujeres sobrevivientes me parece que había un había una reapropiación particular del sentimiento de vergüenza con una interpelación a dos mandatos que eran los mandatos culturalmente arraigados sobre las mujeres y la sexualidad socialmente arraigados y también el mandato digamoslo rápidamente revolucionario del combatiente revolucionario donde también había un mandato sobre la sexualidad de las mujeres en la vergüenza en la en esa forma que 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 apropiaban las mujeres militantes sobre ese concepto me parece que había una interpelación bastante fuerte bastante interesante para hacerlo una crítica una crítica hacia los hacia esos mandatos una crítica que no era ni tan abierta ni tan potente pero que era una crítica al fin las mujeres sobrevivientes cuando reaparecieron públicamente esto se cuenta muy bien un trabajo el trabajo de por ejemplo cuando reaparecen públicamente son procesos son experiencias que son bastante difíciles bastante complicadas y el sentimiento de vergüenza es encoger los hombros y bajar la vista frente a la pregunta y vos por qué te salvaste esa pregunta tan tan complicada que esconde tanto que se fundamenta algo tan tan fuerte como estos mandatos que yo les vengo diciendo bueno ahí las mujeres por lo menos este trabajo que yo analicé podían retribuir e interpelar ese tipo de mandatos con el sentimiento de Saraje el concepto de Saraje también es fundamental para pensar ese tipo de este tipo de experiencias pero bueno eso tengo mucho más bueno seguimos gracias Lucas es el turno de Cristina J.B. Wolf profesora del departamento de historia de la Universidad Federal de Santa Catarina investigadora del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil gracias 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 a todas y a todos y a todos por podremos hacer este diálogo aquí yo voy a leer porque hizo en en español así una traducción Google así me disculpo si no está muy bien confeso que cuando comencé empecé a trabajar con las nociones de emoción y afecto mi primer acercamiento a esas categorías fue desde el sentido común estaba tratando de hablar sobre algo que no estaba tan anclado en lo que se considera racional me di cuenta que cuando se trata de cuestiones de género las razones las lógicas los discursos elaborados no siempre fueran capaces de explicar las motivaciones para la acción las formas de concienciar al público nuestra propia sensibilidad a ciertos temas como historiadoras cuando leemos las fuentes también nos sensibilizamos y adquirimos una comprensión del pasado una comprensión que a menudo va más allá de lo que podemos explicar en términos racionales y metodológicos sentimos como no sé cómo se llama arrepios como piel de galina no sé como así la risa llanto son parte de nuestras experiencias en la hora de manipular fuentes especialmente cuando se trata por ejemplo de testigos horarios en el campo de la historia ya ha aparecido el estudio de las emociones a algún tiempo primero se habló especialmente de sensibilidades y los estudios en Brasil de Sandra Pesavento y María Isilda Matos son grandes referentes en Francia mucho Alain Corbin y otros también trabajaban con esa cuestión de sensibilidades pero poco a poco el tema de una historia de las emociones ha ganado mucha notoriedad como lo expresan Luca de Villa y Frederic Lang las emociones son un prisma privilegiado para el análisis de cómo la sociedad y los individuos se relacionan con el pasado y al mismo tiempo nos permiten entender los sistemas políticos sus dinámicas y resistencias desde otra perspectiva y los afectos que despiertan pero hay una diferencia entre afectos y emociones esta es una pregunta que está para todos para la historiadora feminista Claire Hemings el afecto se refiere en general a los estados del ser más que a sus manifestaciones o interpretaciones como emociones un poco como dijo Elena López esta autora habla de una oposición entre la perspectiva de los afectos y la teoría post estructuralista y que esta teoría de los afectos que hace una crítica muy fuerte podría conducir a una nueva ontología dice que no debemos rechazar por completo la categoría de afectos en las explicaciones pero tenemos que acercarnos con cuidado de esta virada afectiva me perdi un poco porque estos procesos los experimentan personas o grupos de personas y sin duda son una parte muy importante de la experiencia humana pensando en esta categoría como John Scott que dice que la experiencia es al mismo tiempo ya una interpretación y algo que necesita de una interpretación veo los afectos como parte de esas experiencias tanto en el sentido de que las experiencias afectan a las personas como también en que a menudo dan forma a las formas en las que se ven afectadas lo que incluye sus cuerpos su comportamiento y está relacionado también con el género otra corriente que veo en los estudios de historia principalmente y también ciencia política son los estudios de la emoción que no necesariamente están vinculados a una perspectiva tan amplia como la de los afectos sin detención a flujos tan complejos inalcanzables trabajando con fuentes que pasan por la producción literaria periodística imaginaria con producción propia de los historiadores en esta línea se encuentran las obras por ejemplo de Christophe Rochasson esta colección que saía ahora en portugués de la historia de las emociones de Alain Corbin Jean-Jacques Curtini y Georges Vigarrellau en la introducción del tercer volumen de esta colección Curtini explica el término emoción tal como se entiende acá abarca el continente de los afectos los sentimientos y las culturas sensibles así que pone todo en el mismo saco este esfuerzo por ver las emociones los afectos los sentimientos de una manera más abierta también permite el trabajo de historicizarlos entendiendo cómo las personas en su época entendiendo cómo las personas en su época en sus sociedades en su continuidad en su cultura en su cotidianidad perdón en su cultura en sus instituciones y lenguajes si referían a sus emociones cómo los afectos y los sentimientos interfieren en sus decisiones consciente o inconscientemente cómo se forman pero ¿qué tiene esto a ver con las cuestiones de género también? Yo veo varias posibilidades de interpretación para empezar una historia de las emociones engendradas ya que si bien se entienden como parte del humano no sé cómo está mi tiempo Mariala pero no puedo ver las seguí tranquila te quedan unos minutitos así que una posibilidad es esa de pensar las emociones generadas emociones que están históricamente asociadas al femenino al masculino otra posibilidad es pensar en las emociones que involucran las relaciones humanas las amistades los amores las pasiones los odios las enemistad las formas que toman y cómo se cruzan por género y en ocasiones también por sexualidades otro tema es el cuerpo y cómo está marcado por el género más allá del sexo y el lugar de los afectos y cómo el cuerpo como lugar de los afectos un poco es lo que propone Sara Ahmed que dice que no va a hacer esta diferencia pero que no va también en la política cultural de las emociones a ser como un concepto de emociones pero ver cómo las emociones circulan entre los cuerpos y cómo se arreglan cómo se mueven de todos modos la la propia propuesta propuesta de pensar las emociones en forma de en género ya es un enunciado importante que entiendo las emociones desde una noción que implica en la cultura y el lenguaje como algo que conforma estas emociones pues también entiendo el género como una construcción histórica social cultural lingüística pero no necesariamente lógica racional en sentido estricto del término en otras palabras no estoy pensando en los afectos y las emociones como autónomos como critica Claire Hemings no es una nueva ontología pero creo que tampoco podemos reducir toda la experiencia a procesos conscientes y racionales como suele suceder me perdí un poco aquí así que cuando actuamos estamos actuando también más que los pensamientos ideologías compromisos también con el corazón también con con cosas que no podemos explicar bien es eso que quiero decir y también expresamos esto a través de reacciones corporales y sentimos eso también a través de nuestros sentidos y todo eso hace parte de la experiencia y parte de la historia ¿qué nos emociona ante determinadas imágenes que invocan sentimientos? ¿cómo se construyen esas asociaciones entre imágenes disgustos sentimientos escalofríos lágrimas sonrisas placer dolor tristeza alegría entonces la conexión entre género y emociones que trato de poner aquí no es que las mujeres sean más emocionales o aunque a largo de la historia occidental esa premisa se ha construido y solidificado como demuestra Ute Frevé en la en la historia las emociones casi siempre si si fueran engendradas si no sé como están envueltas en género Frevé muestra por ejemplo que no sólo existían diferentes emociones para hombres y mujeres sino que ciertas emociones tenían diferentes significados y materialidades según el género como el caso del honor por ejemplo bueno yo pienso que voy voy a terminar bueno muchas de las de 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 las personas que están aquí me inspiraron mucho especialmente hay un texto de Elena López que cita Audre Lord que ahí fui a leer también Audre Lord y otras tantas mujeres negras indígenas trabajadoras estudiantes activistas las emociones nos impulsan a pensar son instrumentos epistemológicos para comprender nuestro mundo y nuestros proyectos nos instan a actuar ya que la ira el odio el amor la risa todo eso nos ayuda a superar los medos el dolor nos ayuda a vivir con amistad solidaridad y sobre todo con coraje no sé si se dice valentía coraje tenemos que tener coraje gracias no sé si con muy claro no pudo hacer algo tan didático porque no es muy claro también para mí esas esas diferencias perdón se entendió todo muy claro Cristina quedate tranquila muchas gracias bueno sigue Naila Bacareza ella es investigadora del CONICET en Argentina y docente de la Universidad de Buenos Aires hola buenos días no sé ya son buenas tardes quizás en algunos lados una alegría escucharlas escucharles compañeras se va complejizando y se va poniendo también cada vez más interesante la charla yo traje algo corto para leerles y Mariela vos me vas a decir en voz alta cuando me pase el tiempo voy un poco hacia varias cuestiones que ya empezamos a conversar porque habitualmente cuando damos cuenta de los conceptos que usamos para estudiar los aspectos y las emociones recurrimos al tropo del giro afectivo lo mencionamos este término se usa para describir un momento de condensación de un emergente y muy diverso campo de estudios sobre afectos y emociones que se puede ubicar a mediados de los años 90 en Estados Unidos y también quizás un poco después en Europa para explicar el surgimiento del giro afectivo habitualmente se hace referencia a cierto agotamiento de otro giro el lingüístico y a una necesidad de desplazar la primacía de lo discursivo lo estructural lo normativo en la teoría contemporánea para dar lugar al análisis de dimensiones podríamos decir más sutiles de la vida social y política en términos de Raymond Williams la cuestión de las dimensiones sutiles lo afectivo lo emocional lo sensorial en ese marco histórico y también geopolítico gana otra acción la distinción conceptual entre afecto y emoción de la que venimos conversando varias que es paradigmáticamente elaborada por Brian Masumi y retomada y relaborada por quienes se ubican en una línea de reflexión que es deudora del trabajo de Gilles Deleuze y también de la lectura que hace Deleuze de Spinoza para hablar un poquito más de esa distinción cito un texto que escribí con Mariela Solana según esta perspectiva los afectos son definidos como intensidades o fuerzas somáticas en tanto productos de la experiencia sensorial son fenómenos no conscientes y no verbales y solo adquieren un contenido semántico cuando se convierten en emociones es decir cuando se las codifica y narrativiza según normas sociales existentes a diferencia de las emociones los afectos exceden las convenciones culturales difieren del pensamiento consciente y tienen una dinámica y una vida propia que es autónoma de la estructura social dicho esto creo que sin embargo la idea de giro afectivo como un cambio paradigmático y también la distinción entre afectos y emociones como ya venimos diciendo son objeto de mucha controversia y están lejos de tener un consenso generalizado y en ese sentido creo que una mirada feminista y también situada en Latinoamérica es importante porque contribuye también a seguir desestabilizando y cuestionando estos puntos de partida que a veces damos por sentado por un lado en cuanto a la cuestión de la mirada feminista autoras como Sara Med Ans Betovich o Claire Hemings criticaron la idea de que haya algo tan nuevo en el giro afectivo con esta idea de giro también se implican nociones en cuanto a una gran novedad esta es una cuestión que trabajamos con Mariela Solana en una sesión temática que se llamó Feminismos Afecto y Política que editamos para la revista Estudos Feministas y donde participaron varias compañeras acá presentes Cristina Mariela Alejandra la crítica feminista lo que observa es que la idea de giro de los años 90 y de los 2000 tiende a olvidar que las teorías feministas se ocupan de criticar la distinción entre razón y emoción desde sus inicios o sea desde muchísimo antes y que también en las teorías feministas se ha planteado la importancia del rol de las emociones en la producción del conocimiento desde muy temprano del rol de las emociones en la política y también en la constitución de subjetividades también estas autoras que mencioné y otras prefieren no trabajar con la distinción fuerte entre afectos y emociones en esa discusión Sara Ahmed intervino de una manera muy aguda cuando señaló que las controversias sobre estos términos conceptuales son también disputas políticas al interior de los campos de conocimiento donde la cito los autores masculinos perdón la cito bien donde los autores masculinos reciben el estatus de iniciadores de este giro y también esto lo agrego yo logran establecer sus distensiones conceptuales como válidas ahora en cuanto a la mirada latinoamericana una mirada situada en nuestra región nos obliga a pensar sobre los lenguajes conceptuales regionales que tenemos para hablar sobre los afectos y también sobre los procesos de traducción apropiación y transformación de los conceptos provenientes del norte global que estamos haciendo en nuestro trabajo ahora mismo esta charla es un poco la prueba de las maneras en que traducimos reapropiamos transformamos conceptos encontramos conceptos provenientes de nuestra región y esta es una cuestión central que Elena ya la señaló también muy temprano en este prólogo a la política cultural de las emociones que varias estamos mencionando porque fue un texto súper seminal en la introducción al libro Affect Gender and Sexuality en Latinoamérica que editamos con Mariela Solana y con Cecilia Macón observamos que es importante no pensar nuestra región como un locus pasivo de recepción de teoría y tampoco entender el auge de los estudios de los afectos en la región como un mero efecto tardío de lo que sucede en la Academia del Norte Global por eso insisto en la importancia de observar cómo leemos cómo retorcemos las teorías los conceptos que vienen del norte cómo buscamos lenguajes conceptuales en la teoría latinoamericana y pienso por ejemplo en Suelli Rolnick que también muy tempranamente pensó la cuestión de los afectos en diálogo con Deleuze y por supuesto una reflexión acerca de cómo estamos creando conocimiento situado que no se me ocurre un mejor escenario para pensar sobre estas cosas que esto que estamos haciendo sentándonos alrededor de esta mesa virtual y en cuanto para terminar paso a una reflexión muy breve sobre mi trabajo que en verdad continúa un diálogo que venimos teniendo con Elena hace varios años ya sobre si es útil o no es útil esta distinción ya parece una cosa una discusión sobre el sexo de los ángeles lo que hacemos pero bueno tengo que decir que mi trabajo analítico fue muy influido por Sara Ahmed por la lectura de Hans Petovic y por eso si yo miro mi trabajo en retrospectiva es como muy claro que yo estoy estudiando las emociones en las luchas por el derecho al aborto en esas producciones visuales como los movimientos usan el duelo usan la risa usan el alivio usan la alegría usan la indignación en sus producciones visuales y como el contramovimiento usa el asco usa el terror usa otros repertorios emocionales pero acá viene lo que quería decir en la medida en que me muevo más me muevo desde las producciones visuales feministas hacia querer estudiar un poco más la protesta feminista veo la necesidad de moverme hacia lenguajes conceptuales más vinculados con los afectos porque en la protesta feminista creo que dependiendo del objeto que tomemos también son las herramientas conceptuales que nos van a servir para estudiarlo y cuando estudio la protesta feminista veo lo necesario que es pensar la dimensión corporal visceral táctil kinestésica de la protesta pensar como las energías de la protesta se contagian se transmiten de una manera que quizás no no puede ser del todo explicada por las emociones y por las normas culturales y también la cuestión de la importancia que tiene la protesta feminista la creación de atmósferas afectivas que son envolventes y que involucran el cuerpo las energías del cuerpo lo táctil el movimiento el grito y una cantidad de cuestiones que son más difíciles de abordar desde la perspectiva de las emociones así lo dejo acá bueno gracias Naila no te avisé porque venías muy bien con el tiempo bueno sigue Tamara Vidao Rázaga ella es docente e investigadora de la Escuela de Ciencia Política Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile hola gracias Mariela gracias a todas me pasó que había preparado más o menos un punteo de lo que quería decir pero como me toca al final es como que quiero hablar de otra cosa ahora porque me quedé pensando en todo lo que han dicho y en esta distinción de aspectos emociones que yo la hago pero no sé si la hago como la están haciendo el resto o pienso otra cosa entonces quiero poner unos ejemplos bien concretos de cómo la entiendo yo disculpen lo concreto y lo poco teórico pero a ver si sirve para que o lo discutamos o me corrijan o me den textos bueno lo primero es decir que yo estoy usando digamos estos conceptos de aspectos emociones pensando en en cuestiones que me ayuden a comprender mejor no es cierto la construcción de sujetos políticos y de trayectorias militantes por un lado no es cierto que es el trabajo que hago hace más tiempo y por otro lado para para comprender el peso que o para comprender en su magnitud las herencias de de esta segunda generación digamos específicamente de de hijos de esta militancia pero también ya pensando en la en la segunda generación más en general no es cierto y cómo las herencias no es cierto algo que yo estoy pensando que son estas herencias especialmente pesadas también están muy vinculadas con estos afectos y emociones ¿no es cierto? con esta herencia de afectos y emociones no trabajo desde el giro afectivo porque porque trabajo desde la teoría feminista entonces claro más bien tuve la sorpresa de encontrar estos textos como de la novedad del giro afectivo sino que más bien trabajo desde esto desde la crítica que hace la teoría feminista a esta división público-privado razón-emoción y entonces claro la Sara me de digamos mi puntal ahí hizo de ella sobre todo me interesa la cuestión de la domesticación política de lo emocional ¿no es cierto? cómo ahí cómo las emociones han sido vistas como que es lo que han dicho ya ¿no es cierto? como una cuestión espontánea y racional cuando en realidad tienen todo que ver con la política no sólo en términos de lo que hago sino también de cómo esas emociones son domesticadas moldeadas por con 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 intenciones políticas me interesa de ella esta crítica ¿no es cierto? entre las emociones buenas y malas que me parece muy productiva y también pensar cómo esas emociones también pueden ser buenas o malas dependiendo del lugar donde están ¿no es cierto? y aquello que movilizan pensando por ejemplo en la violencia política y cómo las afectaciones ¿no es cierto? estoy diciendo cosas que me interesan de lo que propone Sarah Ahmed produce movimientos políticos ¿no es cierto? esto de la respuesta al dolor ante la indignación la injusticia y sobre todo me interesa en lo que ella habla sobre cómo los afectos y las emociones funcionan en espacios políticos colectivos como una suerte de adhesivo y entonces acá ay no puse el cronómetro lo siento acá me detengo un poco en este en el debate ¿no es cierto? porque yo entiendo una distinción entre afectos y emociones que tiene que ver más con que una sea irracional digamos y espontánea y no pensada o no pase por lo cultural entiendo los afectos como algo como 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 mi respuesta ¿no es cierto? como no, no mi respuesta como aquello que me sucede ante lo que veo yo veo o sea pensando en las militancias ¿no es cierto? también es más claro con veo una situación de injusticia social ¿no es cierto? estoy pensando en las militantes o los militantes con los que trabajo eso me afecta ahora esa misma afección puede tener respuestas distintas ¿no es cierto? hay alguien que puede sentir mucho dolor y hay alguien que puede sentir mucha rabia y lo que va a movilizar en términos políticos puede ser muy diferente ¿no es cierto? me voy a trabajar en una comunidad cristiana por ejemplo si siento mucho dolor estoy poniéndolo todo muy esquemático pero es para plantear la discusión o decido que la lucha armada es válida porque es demasiado no sé si se entiende entonces la misma afectación puede producir emociones distintas y me interesa esta idea de cómo cuando esa misma afectación produce emociones similares ¿no es cierto? respuestas similares eso se constituye como un adhesivo político pero a mí me parece que lo más interesante de lo que plantea Sara Ahmed es que ni la afección ni la emoción son cuestiones intuitivas y racionales ambas son culturales y son políticas y hay ahí una intención ¿no es cierto? de moldear no solo la emoción sino también la afectación y estoy pensando en el ejemplo que pone Sara Ahmed que es muy claro ¿no es cierto? muy visual que tiene que ver con la repugnancia ¿no es cierto? esto de cuerpos que repugnan y como cuando existe una repugnancia por ejemplo ante un cuerpo afro ¿no es cierto? esta esta cita que pone tan bonita ¿no es cierto? sobre la niña que va olvido el nombre ahora la teórica feminista afro ¿no es cierto? y como cuenta ella cuando niña cuando esta señora mira con asco y ella piensa que está viendo una cucaracha y después se da cuenta que es ella la que produce esa repugnancia me parece que justamente lo interesante de la Sara Ahmed es que lo que ella explica ¿no es cierto? lo que ella problematiza es que esa repugnancia que es la primera afectación tampoco es ni intuitiva ni precultural sino que está moldeada o sea hay un hay una hay un hay un trabajo político sistemático para que sintamos repugnancia o temor ante ciertos cuerpos ¿no es cierto? ante ciertas personas ante ciertas experiencias me interesa porque porque claro yo hago esta distinción pero que no tiene que ver con lo cultural o no cultural y ahora no sé o tengo que leer más o que no entendí bien a la Sara Ahmed pero justamente por eso me parece interesante ¿no es cierto? como esa afectación también es tremendamente cultural no tiene nada que ver con algo o sea que no puedo controlar eso lo dejo así como para conversarlo ¿no es cierto? luego de esto me interesa también un concepto que usa Axel Honnett ¿no es cierto? que es de la escuela de Frankfurt como de la última generación o de la última conocida digamos que tiene que ver con el menosprecio y que se vincula mucho con lo que habla Sara Ahmed aunque ella no no hasta donde yo he visto no lo trabaja pero creo que dialogan muy bien ¿no es cierto? y que él es un teórico de de esta teoría del reconocimiento ¿no es cierto? y de lo que habla es básicamente cómo existen agravios ¿no es cierto? cómo estos agravios producen se traducen en un menosprecio entre ciertos cuerpos ciertas experiencias ¿no es cierto? y cómo hay uno de los malestares más grandes en términos políticos pasan por la falta de reconocimiento de esos agravios y de ese menosprecio y creo que en esta noción del menosprecio ¿no es cierto? hay un vínculo muy fácil o que para mí fue muy fácil de hacer con Sara Ahmed que tiene que ver con bueno cuando ella habla de cómo una de las cosas más duras ¿no es cierto? es que cuando se moldean estas afecciones y estas emociones no solo me doy cuenta del menosprecio que sienten respecto de mí sino también existe este auto menosprecio ¿no es cierto? este mirarme al espejo y decir soy muy fea soy muy negra soy muy chica soy muy gorda en términos muy esquemáticos pero cómo eso incluso se instala en mí misma ¿no es cierto? en la propia menospreciada y ahí me parece interesante porque ambos hablan de estas cuestiones como posibles movilizadores de lo político ¿no es cierto? cuando yo lo vivo en términos individuales puede que no pase mucho pero cuando yo colectivizo cuando yo logro entender que ese menosprecio no tiene que ver solo con mi historia sino que tiene que ver con una cuestión colectiva que le está pasando a otras personas como yo y me encuentro ¿no es cierto? en esa indignación digamos frente a la falta de reconocimiento del agravio que he tenido que vivir del menosprecio ¿no es cierto? con el que tengo naturalizado entonces eso tiene la potencialidad de de armar cosas políticas que quieran transformar esa situación ¿no es cierto? dejar de pensar que es un problema individual sino que tiene que ver con un problema de las relaciones de poder dicho eso no sé si me queda bueno de la estructura de sentimiento ya hablaron yo empecé trabajando desde los estudios culturales así que es como de las primeras cosas que trabajé y me interesa mucho otra cosa que me parece importante para comprender porque estoy trabajando desde una una visión de la teoría política ¿no es cierto? esta mirada que tiene Norbert Lechner sobre la cultura política la idea de que para comprenderla se requiere comprender también esta dimensión subjetiva simbólica y entonces no solo saber lo que pasó sino también qué motivó o cómo o cómo se interpretaron las cosas en términos emocionales y subjetivos para por ejemplo decidir lo que decidimos en el caso de militancias que se vinculan con la violencia política es muy necesario me parece como para comprender ¿no es cierto? estas respuestas ante la misma cuestión ¿no es cierto? o sea quienes quienes respondieron usando violencia política vivían en la misma sociedad que la mayoría de la gente que no decidió y y solo para enunciar porque tengo que cerrar dos cosas que no tengo claras pero que me parecen interesantes y quiero indagar una es la idea de la historiadora Bárbara Rosenbein que habla de comunidades emocionales ¿no es cierto? que se refiere a grupos que comparten valores expresiones afectivas y que son las diferencias de otros que me parece interesante para indagar y lo otro es que esta diferencia entre emoción y sentimiento que nos lograron encontrar algo más denso pero en cuestiones psicológicas más bien la diferencia es la emoción como como esta sensación primaria y la indignación o sea y la y la el sentimiento como esa emoción cuando ya puedo explicar qué es lo que me pasa y por qué y ahí lo dejo como pregunta bueno gracias Tamara la idea ahora es abrir a preguntas intercambio entre nosotras y quienes estén por allí quizás les voy a pedir que estamos usando mucho el chat me parece que para poder ver las preguntas es más cómodo si usan como usamos la semana pasada el botoncito de preguntas y respuestas quienes tengan ganas de hacer preguntas por allí las vamos a ir recogiendo y igualmente María Alicia ya tiene algunas preguntas que quiere aportar así que le voy a dar la palabra a ella para que rompa el hielo de las preguntas bueno hola qué tal cómo están la verdad que un placer bueno en principio estoy acá no porque trabajé desde esta perspectiva teórica quiero aclarar un poco sino porque co-coordino con Mariela y Melody este grupo y me interesaba muy muy especialmente escucharles y la verdad súper súper interesante muchísimos de los materiales no muchísimos varios de los materiales que ustedes han dicho los he leído porque soy una socióloga muy heterodoxa leo cualquier cosa todo lo que me interesa y que después no necesariamente lo vaya a trabajar digamos en mi campo teórico pero a mí me trajo algunas rememoranzas o cuestiones para atrás y a partir de ahí alguna pregunta muy centrada sobre todo en las cuestiones más teóricas que plantearon Elena Naila Cristina y cómo pensaban esas conceptualizaciones teóricas en el resto de las presentaciones y sus trabajos propios yo estaba pensando por ejemplo del campo de la sociología tenemos desde los clásicos esta dimensión introducida en el análisis más allá de que se llame como se llame la diferencia entre comunidad y sociedad en Durkheim estaba hablando justamente de las formas de las vinculaciones de las relaciones del modo en que se daba el lazo social podríamos llamarlo se me ocurría la filosofía la filosofía el tema de los perdón si uso mal pero los afectos o las emociones bueno Spinoza trajeron aquí el debate después de lengua Tarí con Spinoza y demás me parece que ahí también hay una dimensión de ese mundo muy fuerte el marxismo el marxismo también lo pone y si uno lee como yo creo que hay que leer por ejemplo la ideología alemana de esa manera magistral que escribía Marx magistral hablando literariamente hay ahí alguna serie de dimensiones de los sujetos la subjetividad no sé qué nombre ponerle pero eso está y ese debate obviamente que tomando del psicoanálisis es muy fuerte en el debate que hubo entre marxismo y psicoanálisis que tiene que ver con la construcción de la subjetividad de qué modo ahí ahí se expresan algunas otras cuestiones que no que no aparecen en las miradas más estructurales o si se quiere incluso en el estructuralismo que obviamente ahí no está cuando uno piensa en la construcción del parentesco piensa que hay un dato ahí que es el don ¿qué es el don? en el conjunto de las comunidades ¿qué significa para la construcción de lo que después sería el parentesco? y también me parece que hay como otras cuestiones otros dispositivos que aquí creo que Naila los mencionó que tienen que ver con el arte en general pero piensa en la poesía no hay manera de pensar ni de estructurar ni de escribir ni de leer la poesía sino en esa conjunción entre lo le ponemos estructural que también es una palabra compleja lo estructural lo político el lazo social y la subjetividad y las emociones los estudios que ya llevan muchos años la religión y política por ejemplo tienen sobre todo lo que tiene que ver con pentecostales neopentecostales grupos también católicos el estudio de lo que se llaman las comunidades emocionales como decía Tamara es algo que viene de los 80 o antes no hegemónico pero hay muchos trabajos en esa línea que ahora están mucho más profundizados entonces ahí voy a mi pregunta ¿cuál es la diferencia entre esto? algunas cosas fueron diciendo entre estos modos de mirar estos cruces entre lo estructural político subjetivo emocional o los distintos conceptos que ustedes han utilizado con esta nueva nominación del giro del giro afectivo que yo también y le agradezco mucho a Naila me gustaría ponerlo en contexto que aparezca en los 90 como aparecieron tantas otras cuestiones en los 90 pone en discusión algunas cuestiones desde el campo de lo político más allá desde que lo ponga en discusión en el campo de las en el campo de las ideas o en el campo de lo conceptual y la teoría es la época que pasamos del derecho al aborto a los derechos sexuales y reproductivos es la época que pasamos del análisis más marxista estructuralista de las situaciones a los análisis culturalistas sin negar la importancia enorme de esto me parece que la contextualización quizás nos puede servir para pensar bueno en esa línea mi comentario me encantó la mesa me encantó escucharle a todos y los aportes para que podamos leer y estudiar bueno gracias María Alicia acaban llegando algunas preguntas al al chat no sé si quiere contestar a alguien de las panelistas o hacer alguna pregunta y después leo las del chat y vamos acumulando preguntas ¿qué les parece? ¿las leo? bueno leo estas preguntas y así van pensando alguna que tenga ganas de responder bueno Natalia pregunta viendo la centralidad de la obra de Ahmed en la mayoría de las presentaciones si se podría ayudar a contextualizar su obra y persona Patricia pide que le encantaría que ahondáramos en la distinción entre emoción y afecto y compartir bibliografía y Paula Sata dice siguiendo un poco lo que dice María Alicia que venía resonando con con lo que sentía cuando las escuchaba y también con la finalización de la propia escritura un poco heterodoxa del marco teórico de su de su tecina dice me gustaría si pueden compartir que otras autoras y autores fuera del giro afectivo han inspirado o producido su acercamiento a la dimensión afectiva o emocional bueno Alejandra dale muy breve porque me quedé pensando no voy a aportar a la pregunta de María Alicia sino al contrario voy a agregar algo algo más y escuchaba la pregunta de Paula también y creo que lo dijimos de distintas maneras lo fuimos trayendo de distintas maneras y María Alicia lo pone ahí con todas las letras o sea efectivamente creo que en los trabajos en lo que presentamos aquí a partir de cada uno de nuestros trabajos el giro afectivo o esto que aparece como esta política vinculada a las emociones no no está trabajado como una novedad o como o como algo que nos permitió conceptualizar o ver aspectos que tal vez no sino simplemente como un aporte más o por lo menos yo interpreté eso tal vez sea porque lo que me pasa es lo que me pasa a mí un aporte más un recurso más y una analítica más que nos permite establecer caminos para para comprender algo de de lo que hacemos y a lo que decía María Alicia entonces me surge otro sociólogo que que es fundamental en nuestra en nuestra formación que es Simmel ¿no? todo el trabajo de Simmel es un trabajo que se puede utilizar de hecho era el recurso que utilizábamos muchas de nosotras cuando empezamos a pensar algunos aspectos digo está en algún trabajo mío está en los trabajos de Mariela lo tengo súper súper presente porque lo lo conversamos muchísimo ¿no? y entonces podríamos decir bueno ahí hay una afiliación ¿no? bien sociológica toda la revisión del canon de la sociología ¿no? de los clásicos de la sociología que es algo que se está haciendo muchísimo ahora ¿no? no sé si se está haciendo muchísimo lo están haciendo algunas colegas lo están haciendo alguna gente que trabaja por ejemplo en una de las facultades donde yo trabajo en esa revisión del canon empiezan a aparecer formulaciones como las de Marian Weber algunas formulaciones del propio Simmel ¿no? que entran para nombrar algunos hay muchísimas más autoras ¿no? pero entran al 10 entonces en ese canon de la sociología y nos sirven justamente para conceptualizar algunas de estas cuestiones y lo otro es que todas las que venimos estudiando la teoría feminista tenemos ahí una inspiración fundamental yo creo que lo dijimos de todas las maneras sabidas y por haber ya acá ¿no? lo trajimos en el trabajo de todas nosotras digo para mí el descubrimiento de que había algo clarísimo que se podía pensar desde estas perspectivas es bueno el propio Simmel la lectura de algunas cuestiones de Simmel y las feministas negras norteamericanas cuando el giro afectivo no sé estaría empezando a suceder seguramente yo me enteré muchos años después estoy hablando del año 94 95 donde lo leíamos acá hay unas lecturas colectivas muy interesantes acá en Buenos Aires de esos textos entonces sí efectivamente esta idea de la novedad no es la que está circulando por lo menos no en esta mesa me parece sino que lo que estamos haciendo es traer esto en una en una suerte de política de la incorporación profundamente ecléctica como son muchos de los trabajos que hacemos aquí en el sur con una política de lectura con una política de la traducción más que de la traducción voy a usar un término que ya tal vez no se use mucho en alguna época se usaba la política de las versiones más que traducir hacemos versiones yo creo que es del portugués esa distinción la traducción y la versión se usa se usa mucho lo que hacemos es versiones de las teorías y esas versiones en general son profundamente eclécticas bueno eso bueno bueno gracias Alejandra le doy la palabra a Cristina que está levantando la mano Cristina las preguntas también me provocaron yo pienso como Alejandra que no que que no estamos hablando de una novedad no es eso solamente claro que como esas cuestiones das emociones aparecen ahora mucho en el mercado editorial eso hace con que más gente se preocupe con esta cuestión no campo no campo no campo no campo da historia por ejemplo de donde yo ven que no no es un campo no es que no no houve en otros momentos históricos historiadores que trabajaron con estas cuestiones pero pero ahora parece como un campo específico la historia de las emociones y hay colecciones de libros y hay universidades que tienen áreas de concentración que tienen grupos de pesquisa sobre eso que no era algún tiempo atrás no era común y no es tanto giroafetivo porque no campo da historia yo vejo más el uso del termo emociones que el termo afecto no que las personas no leyes también y no circule por otras perspectivas yo hasta fiquei pensando que a gente podía escribir un texto coletivo o algo sobre esta distinción entre afectos y emociones porque una de las personas preguntó sobre eso y sobre bibliografía y yo no conozco muchos textos que se debrucem sobre esta cuestión generalmente las personas hablan de una o de otra hablan de una y de otra pero no hay una bibliografía específica que yo conozco que diga yo voy hacer aquí la distinción entre afectos y emociones un texto que me ayudó mucho fue el de Claire Hemings pero está en inglés y no tiene después voy a botar la referencia aquí en el grupo pero es un texto que está en inglés realmente no tiene portugués ni en español que yo saiba y me ayudó un poco porque como ella hace la crítica a los afetos ella acaba haciendo esa distinción por eso yo leí más un texto de ella recente también después voy a aquí y yo creo que hay más una pregunta que es sobre a Sara Med yo creo que a Elena podría responder eso mejor pero voy a colocar aquí ella tiene un blog que se llama Killjoy que es muy bueno el blog de ella y en el cual ella se explica ella se contextualiza mejor que cualquier una de nos podría hablar pero era eso bueno perdóname puedo hacer una pequeña aclaración porque me parece que se me entendió perdón o me expliqué mal o se me entendió mal yo no dije que en ningún momento que ustedes estén trabajando como si fuera algo novedoso con esta teoría no mi pregunta iba más a dónde está el punto no de lo novedoso sino de esta nueva estructuración que permitió armar ahí un corpus teórico o un campo conceptual para trabajarlo eso era dónde está en el corpus no en el modo en que lo trabaja en ustedes pero quería aclarar eso pues Mariela puedo sí Elena adelante gracias pues haciéndome eco de lo que decía ahora Cristina sobre quién sea Sara Ahmed para mí alguien fundamental ya lo dije en la primera sesión de este taller cuando hablábamos de nuestros itinerarios y hoy otra vez aunque fuera para no acabar de estar todo de acuerdo con que a ella no le parezca relevante la distinción entre emoción y afecto pero bueno en todo caso para atender a la pregunta de alguien del público pues es una socióloga nacida en Inglaterra que ha trabajado pues en las últimas de manera intensiva yo diría dos décadas cuestiones que tienen que ver con la intersección entre raza sexualidad y género teoría poscolonial también y uno de los nombres más importantes en la sociología yo diría de las emociones a la vez a mí es un personaje que me ilusiona mucho porque como decía Cristina que acaba de poner en el chat este el blog de la Killjoy Feminist es un personaje que me gusta porque hace una combinación que bueno que no es la única la hacemos muchísimos de nosotros en mayor o menor medida pero que es una buena combinación entre academia y activismo entonces pues sí es una feminista que ha trabajado muchísimo y ahora les cuento porque lo pongo en pasado en temas que tienen que ver con políticas de igualdad no solamente de género sino también notablemente de raza adentro de las universidades y lo pongo en pasado porque como resultado de muchos desencantos ella hace como relativamente pocos años renunció pues a lo que desde fuera se ve como el mejor de los mundos posibles en la academia que es ser profesor se dice en inglés catedrática se diría en España creo bueno el top en la jerarquía académica en una institución también súper chida que es Goldsmith entonces ella como resultado de ese desencanto de pues eso de de los climas políticos adentro de las universidades pues renuncia y ahora se dedica a escribir etcétera y la idea que decía Cristina de la feminista Agua Fiestas que es una idea elaborada también entre una cosa también súper bonita que es hoy nos escuchaba me escuchaba yo particularmente de hecho entonces no sé a veces hablo en realidad por mí estamos como muy estoy muy atrapada en cuestiones como teóricas entonces esa articulación de lo teórico pero con la vida real es algo que Sara Ahmed yo creo que hace muy bien y notablemente a través de esta figura que es como divulgativa también que es la de la feminista Agua Fiestas y que reivindica una cosa muy bonita que decía antes Mariela muy interesante que es la problematización entre emociones positivas y negativas entonces ser un Agua Fiestas en principio pues no es nada atractivo no es nada sexy y entonces ella recupera toda esa potencia de pues la gente que estamos en desacuerdo con cosas y aprovecho ya pues para decir algo que a mí de Sara Ahmed me inquieta en realidad me inquieta desde que me fascinó la política cultural de las emociones y es que yo no soy socióloga entonces ya me dirán las sociólogas que están hoy aquí pero desde fuera de la disciplina se me hace una socióloga un poco extraña ¿en qué sentido? en el sentido de que ella la política cultural de las emociones en realidad es un análisis discursivo de lo que ella llama la emocionalidad de los textos ¿no? ¿y de qué textos? pues a ella en ese libro le interesan sobre todo textos mediáticos ¿no? que hablan sobre el racismo y sobre el odio que se asocia al racismo que hablan sobre nociones muy reaccionarias de patria y entonces el amor que se asocia a eso de sentimientos raros o queer entonces pero para todo eso ella analiza discursivamente de construir discursivamente una serie de textos ¿no? cuando uno diría ¿y dónde está como el trabajo de campo más convencional en el mejor sentido de ¿cómo se dice? de las sociólogas y de los sociólogos ¿no? entonces a mí eso siempre ha sido algo como que me ha inquietado y que tiene que ver con algo que platicaban hoy Lucas y Cristina si no estoy mal que es el tema de la experiencia entonces el tema de la experiencia es también como decía Naila un tema como súper clásico del feminismo ¿no? entonces al igual que el tema de los afectos y de las emociones ¿no? entonces no surgen tampoco con el giro de nada de repente creo que eso tiene más que ver con la división del trabajo en la academia ¿no? lo de los giros tiene mucho que ver con cotos de poder y eso ¿no? pero bueno al margen de eso el tema de la experiencia es extraordinariamente importante para el feminismo y también para los estudios de las emociones y los afectos ¿en qué sentido? Lucas decía Joan Scott Joan Scott es imprescindible para pensar la genealogía del concepto sin embargo Joan Scott dice una cosa que es muy escandalosa yo creo o por lo menos vista con tiempo o retrospectivamente que es que la experiencia es un evento lingüístico entonces es decir es un evento discursivo entonces aquí lo que sucede es que regresamos a si somos todo cultura o la cultura explica todo lo que somos o hay otras dimensiones que sería interesante intersectar con la dimensión cultural y discursiva hay un texto que ahora recuerdo como se titula porque merece muchísimo la pena leerlo de Linda Martínalcov donde ella problematiza esta idea discursiva de la experiencia y dice una cosa que también pues mucha gente dirá pues tampoco es tanta la novedad notablemente los psicólogos que es que la experiencia en realidad es no solamente el cruce de discursos sino de fantasías de deseos de sentidos en ese sentido y hablando de giros el giro sensorial también tiene cosas muy interesantes que decir hay una colega que ahora les paso algunos de sus textos mexicana que se llama Olga Sabido que trabaja de una manera con mucha otra gente de una manera muy interesante en el tema de los de los sentidos entonces sí me parece eso que Sara Ahmed da cuenta de la experiencia emocional en términos textuales y eso es muy curioso para ser socióloga y para mí es insuficiente para pensar en la experiencia el propio Raymond Williams al que también se ha referido Mariela yo decía que me conmueve mucho me conmueve porque pues es un señor de su momento que desde una ubicación marxista ortodoxa sí entiende que hay dimensiones de la subjetividad pues que el marxismo clásico no está capturando y entonces cuando habla de yo estaba recordando que cuando habla de estructura del sentimiento él dice de una manera también muy inglesa como son los ingleses poco sofisticados pero muy inteligentes y al punto dice que para él la estructura del sentimiento es la experiencia vivida entonces uno diría entonces ¿qué pasa? ¿que hay otro tipo de experiencia? pues sí la experiencia que tiene más unas rutas discursivas o un entramado discursivo y desde luego siendo un marxista un entramado estructural que también es cierto digo aquí no se trata de invalidar determinados modelos muy potentes históricamente en las ciencias sociales y las humanidades sino de ir problematizando y abriendo preguntas y sumando entonces eso de la experiencia vivida de Raymond Williams me parece muy interesante porque en lo de vivida es donde yo creo que se juegan un montón de cosas interesantes que exceden lo estrictamente discursivo bueno gracias Elena no sé quién tiene ganas de preguntas creo que no tenemos más no sé si alguna de de las compañeras quiere mientras van pensando lo que quieren decir yo voy a aprovechar la interrupción para decirles que me voy a ir dos minutos antes de la una porque a la una entro a otra actividad me quedo hasta ese momento pero aprovecho el silencio para saludar y decirles que una vez más estoy feliz de estar acá con ustedes bueno gracias Alejandra Naila hola bueno voy a voy a seguir un poco la conversación con cosas que quizás están un poco desordenadas un poco siguiendo lo que había planteado María Alicia me parece que está interesante como esa mirada de los 90 de todas las cosas que abrieron los 90 y de todas las cosas que son un lastre de los 90 y que seguimos arrastrando pero creo que la cuestión del giro afectivo y toda la crítica que acá estamos haciendo a esa idea de giro y a la novedad y de cómo todas nosotras estamos yendo no ahí sino a otros lados a buscar las referencias me parece que también tiene que ver como decía Elena con la constitución de los creo que lo decía Elena la constitución de los campos académicos y de cómo los afectos las emociones se van constituyendo en ese momento como un campo de discusiones global de la academia global como lo entendemos ahora y también en un como en unas comunidades de diálogo podríamos decir que justamente también empiezan a leer a contrapelo la historia de la filosofía la historia de la teoría social la historia de la teoría política de la sociología de las neurociencias de cosas que vienen de la psicología que vienen de lugares como muy muy distintos y siguiendo un poco lo que proponía Elena con respecto a la sociología yo no puedo responder casi como socióloga porque más casi siempre siento que estoy haciendo otra cosa no se espanten mis compañeras y compañeros de sociología pero me parece que lo que hace Ahmed ahí en la política cultural de las emociones es un ejemplo divino de sociología de la cultura eligiendo un corpus textual y haciendo un análisis también textual de esos textos mediáticos y de ese corpus la pregunta que tengo yo que la lanzo y que probablemente sea una pregunta para charlar el encuentro que viene es cómo llegamos también metodológicamente cómo llegamos hacia esas otras dimensiones que no tienen que ver con lo social con lo discursivo con lo que está estructurado por la cultura cómo podemos tocar analíticamente esas dimensiones si no es a través de lo que nos dicen los sujetos lo que observamos en la vida social que ya está codificado culturalmente lo que leemos en discursos sociales para mí esa es la pregunta y es la pregunta que me estoy haciendo también ahora cuando pienso la protesta feminista y todas estas cosas que pasan que tienen que ver con lo táctil con lo quiestésico esa es me parece la pregunta que dejo quizás para el encuentro que viene bueno gracias Naila estoy viendo si tenemos alguna otra pregunta pero no no hay más preguntas creo que más o menos fuimos contestando puedo decir para que para que no parezca que no hay interés que a mí lo que me pasó es que estoy pensando lo que dijeron me puse a buscar los textos y ahora siento como que tengo que leer mucho para seguir hablando de esto entonces no ya no me atrevo a decir nada quiero estoy pensando y necesito leer eso está bueno en todo caso cuando uno queda con ganas de leer el chat es un programa de lecturas en realidad copien ese chat por favor porque es un programa de lecturas invaluable con los aportes que hemos ido recibiendo es impresionante bueno yo me voy a retirar les saludo gracias Ale gracias sí bueno acá dice Paula dice bueno desde las etnografías feministas se trabajan las emociones y la dimensión emocional también de forma distinta a los análisis textuales pensar en el concepto de embodiment y también de experiencia encarnada sí me parece ese que como decía un poco Alejandra el encuentro más que ayudarnos a ir cerrando cuestiones fue abriendo y mostrándonos como como diferentes perspectivas y teorías para para acercarnos a esta zona de los afectos diferentes perspectivas y teorías digo fueron apareciendo muchas digo desde el feminismo la teoría de los afectos los estudios culturales ahora la compañera menciona la antropología yo cuando Elena traía un texto de Alcoff en realidad yo asocié con otro pero digo Merleau-Ponty para pensar todas estas cuestiones también es otro otro autor más bien clásico podríamos decir yo asocié con otro digo la idea de la experiencia me parece que más que ir cerrando vamos bueno abriendo mucha bibliografía mucho intercambio y bueno me parece que también es interesante esto pensar el recorrido y pensar los conceptos en bueno en una trayectoria una genealogía porque sin duda si uno se pone a ver qué autoras y qué autores citan quienes forman parte del giro afectivo digo van a estar me parece que para seguir con Ahmed que es como el texto del que nos vamos agarrando todas ella hace estas lecturas más bien de los clásicos también digo ahora no recuerdo pero se podría hacer y me parece que en su libro aparecen citados autores y muy clásicos en principio de la sociología de la filosofía ella recupera hace ese trabajo de recuperación igual creo que también la pregunta de María Alicia fue un poco ahí a un a un punto que me parece que todavía lo estamos tratando de pensar no es que lo tenemos tan claro que cuál sería bueno la especificidad de estos conceptos nuevos no sé si si quiere alguien agregar algo más si no yo iría cerrando acá agradezco a todas por si de esto de que tiene de nuevo yo diría que en general por lo menos yo no no sé no tengo tampoco la pretensión ni de encontrar algo nuevo ni de decir algo tan nuevo sino más bien usar estos conceptos y estas perspectivas para pensar cosas que se han pensado antes de otra manera más que pensar que voy a producir algo sumamente original o que voy a usar un concepto que nadie más usó antes pero claro es como poner esos conceptos y esas ideas en lugares donde creo que no se han puesto no se han puesto suficientes para explicarme mejor cuestiones que todavía no me logro explicar bien no es cierto como la cuestión de la violencia política o de las militancias en los 70 o de las herencias generacionales no es cierto que son tan complejas por ejemplo a propósito de lo del honor y la vergüenza no es cierto como cuestiones que también se heredan y que también tienen todo que ver con lo afectivo y con la emoción bueno vamos a cerrar acá entonces y invitamos a todas a todos a todos al próximo encuentro que va a ser en dos semanas donde vamos a trabajar a dialogar sobre metodología esta charla va a quedar grabada va a quedar en el canal de youtube de de claxo así que quien la quiera volver a ver o no pudo puede verla allí y bueno gracias compañeras compañeros por este este encuentro y a todos los que se sumaron en el zoom en el youtube en facebook bueno hasta la próxima chao chao gracias por las recomendaciones me voy a leer